Hola chicos, solo para decirles que tengo que decir algo importante, así vamos a comenzar Bueno, lo que voy a decir es que voy a subir un nuevo video próximamente en dos o tres días, no sé si no les gusta Me vale verga Bueno, voy a subir un video y pues si quieren un video déjenos en los comentarios, por si quieren un video después de otro video que están viendo, no importa Para que combine con el video, así que pues bueno yo me despido y los dejo con el video Gracias por ver el video